Para que sepas tú Si Nueva York y en el puente de Brooklyn yo te tengo aquí Vivo soñando, buscando cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Y si pariste en el arco del triunfo yo te tengo aquí Si pariste en el arco del triunfo te adoré en el orangerí Y Nueva York y en el puente de Brooklyn yo te tengo aquí Vivo soñando, buscando cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Para que sepas tú Mi corazón se acelera y hace gusto Pero yo te confieso amor Yo digo para mí, para mí Que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid Que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti